Chaka chau, que pasa, soy Kiri, y en este video te traigo video recomendación de lo que debes hacer este fin de semana, debes de empezar ya de ya a preparar cosas para Eclipse, este podría ser una de las primeras guías de Eclipse, no lo creo en si, pero quizás el lunes si que os traiga ya la primera guía para Eclipse, así que estar atento al canal y para ello pues suscríbete si no lo estás y recuerda activar la campanita y pasarte el video para el canal, que si me interesa un video y una guía fresca, fresca, y de paso también, déjate un buen like y compártelo. Vamos, 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 recuerda que tienes un concurso activo para llevarte este pedazo de emblemas cascadas binarias, que no tenía que ir con mis hechiceras, si, lo tenés en la descripción, corre, vamos, 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 y bien, ya sabes que, bueno, con Eclipse van a cambiar muchas cosas, prácticamente será casi un Destiny 3, si, con Eclipse o Lightfall el 28 de febrero, porque se vienen muchos cambios muy buenos a Destiny, y ya te subí videos sobre ello, lo tenés por la descripción, pasar por él, si no lo has visto todavía, pero debería de haberlo visto ya, vamos, vamos, y uno de los grandes cambios es el cómo vamos a combatir a los campeones, porque ahora con Eclipse o Lightfall el 28 de febrero, temporada 20, podremos combatir a los campeones con también habilidades de nuestras subclases, aparte de nuestras armas y demás, pues fíjate muy bien, porque todas las clases podrán combatir perfectamente los campeones, pero hay una clase que sobresale y que podrá combatir a los tres campeones con una cosa muy básica, y también prácticamente gratis, pero eso lo veremos más adelante en el vídeo, primero, debes de ir preparando ya los contratos para Eclipse, sobre todo los de la ciudad onírica, si, los de los desafío ascendente, por qué, porque son seis contratos de seis desafíos ascendente, cada martes os digo el desafío ascendente para esa semana, y si, son seis desafíos ascendente, seis contratos semanales, por ellos, son doce mil de experiencia por seis, y son muy fáciles de hacer, súper fáciles, súper gratuitos, así que, desafío ascendente, son seis, actualmente estamos en la semana dos, no pasa nada, cuando llegue Lightfall o Eclipse, será la semana uno, así que lo haces, y ya tienes los seis, así que, desafío ascendente, seis contratos, ve con Petrilla el Aguapilla, y ve pillándolo ahí cada semana, y también tendrás uno extra, que es el del Pozo Ciego, que el del Pozo Ciego, simplemente es ir a hacer dos pozos ciegos de nivel tres y en heroico, y ya está, ya lo tienes, dos veces, entonces, pum, fuera completado, eso sí, necesitas ahí, un par de fragmentos para conseguir este contrato con los tres personajes, pero los demás, súper fácil, súper sencillo, así que, son siete contratos semanales con Petra, y son doce mil de experiencia cada uno, de locos, así que, ve preparándolo ya, porque estamos en semana dos de desafío ascendente, así que, así, no te pilla el toro, también, te voy a recomendar que guardes ocho contratos de la vanguardia, ocho contratos de la vanguardia de Zavala, guardalos, también, ocho contratos de Banshee 44, guardalos, y también, ocho contratos de El Crisol, que por aquí con mi cazadora, solo tengo uno por ahora, ocho contratos de El Crisol, y también, ocho contratos de Gambito, ¿por qué? Porque, bueno, esto es posible que lo cambien, por ahora, pero bueno, así vas adelantando trabajo, ya sabes que, al entregar ocho contratos de la vanguardia, Zavala, Banshee, y Nómada, pues, te da un equipamiento poderoso de nivel uno, esto nos servirá para subir de poder, rápidamente, con Eclipse, y con Lightfall, sí, y así, hacer las actividades nuevas, más rápida, más sencilla, y así, pues, no estar aburriéndote subiendo de poder, igualmente, la subida de poder, lo van a cambiar, van a cambiar rangos ahí de Guardian y demás, así que, ya veremos cómo funciona, pero por ahora, lo puedes ir haciendo, así que, ocho contratos de Zavala, ocho contratos de Shaxx, ocho contratos de Banshee, y ocho contratos de Nómada, o Gambito, si no te gusta mucho Gambito, puedes pasar de él, tranquilamente, no pasa nada, si no te gusta Crisol, puedes pasar de Crisol, pero de Vanguardia y Banshee, al menos, sí, porque son muy fáciles, sobre todo los de Banshee, muy bien, y también los de Zavala, hay algunos de la Vanguardia, que solo te pide, por ejemplo, como este, simplemente, derrotando con Super, no te dice que vayas a asalto, simplemente, en cualquier destino, derrota con Super, y lo tienes completado, luego, también tienes, dos contratos semanales, de Erismore, y también, dos contratos semanales, de, sí, el Atril, así que, ve haciéndolo, y luego, tendrás, también, el contrato semanal, ahí, el Tocho, de Chur, que también, te recomiendo, guardarlo, te falta con mi cazadora, también, tienes, dos contratos semanales, con Sho Han, en el Cosmónomo, que son muy fáciles, y son, dos, solamente, y por último, tendrás, también, a nuestro querido Barix, tienes, cuatro contratos semanales, con Barix, tres de ellos, son, de las cacerías, imperiales, ¿vale? Así que, tenemos, el primero, el segundo, y el tercero, son tres, y luego, tendrás, otro contrato, con Barix, que es, básicamente, completar, patrullas, eventos públicos, y sectores perdidos, así que, son, cuatro, contratos semanales, que son, doce mil, de experiencia, así que, también, te recomiendo, que, los, guardes, obviamente, si tienes, Beyond Light, y, prácticamente, ya estaría, esos son, los contratos, así, más fáciles de hacer, y luego, tienes, contratos semanales, de clan, que, si no tienes, ningún clan, exclamación, Discord, bueno, en la descripción, tendrás, Discord, pues, te unes, llegué ahí, te unes a un clan, y, básicamente, pues, lleno casos, completar, incursión, que, con la fase final, del jefe final, te sirve, luego, golpes finales en el Crisol, partidas de Gambito, completar Gambito, completar Crisol, muy fáciles, simplemente, con otro guardián, del mismo clan, fácil y sencillo, lo completáis, listo, y, lo demás, cuando ya tengas ahí, todo, semanal, listo, lo demás, lo vas rellenando, con diarios, diarios, que tengas, por ahí, de otro destino, puede ser, de Erismore, o, si no tienes Shadow Ki, puede ser, de la zona muerta europea, con The Brinkei, con Nessus, también, diarios de Nessus, tienes, también, diarios de aquí, de Shaohan, tienes, diarios de Chur, también, de los Retro Eternidad, y, ya estaría, eso sí, los contratos del CLME, no los guardes, te los van a quitar 100%, ya está, del mundo trono, también tienes, diarios aquí, con Fins, así que, los puedes hacer, perfectamente, y, ya estaría, por esa parte, velo haciendo ya, porque, quedan, básicamente, si miramos aquí la temporada, nos quedan 31 días y 2 horas, así que, ya de ya, debes de empezar, avisa todo el mundo, y luego, lo que he dicho al principio, estamos con mi cazadora, pasamos a la hechicera, vale para las 3 clases, pero los hechiceros, con los cambios a los campeones, van a mejorar bastante más, ¿por qué?, porque con la Estasis, podrás, ahí, parar, campeones sobre carga, e imparable, fácilmente, pero, ¿sabes lo que pasa también?, que, con el Solar 3.0, con Radiante, puedes parar fácilmente, a los campeones barrera, pues, fíjate, los hechiceros, tenéis algo, muy, bueno, y es que, con la Estasis, podréis parar, a los 3 campeones, de una, sí, primero, los hechiceros, tenéis lluvia de fuego, que, con cualquier subclase, te vuelves radiante, solo necesitas, conseguir, un golpe final, es decir, una baja, con un fusil de fusión, o lineal, entonces, ya te vuelves radiante, cuando te vuelves radiante, ya puedes parar, o quitar la burbuja, a los campeones barrera, con cualquier arma, sí, y con la Estasis, tienes que, al ralentizar, paras, a los sobre carga, y, al congelar, pararás, a los imparables, así que, fíjate, muy bien, lo que debéis de hacer, cada clase, para los hechiceros, obviamente, lluvia de fuego, lo debes de tener, y luego, ponerte la Estasis, pero, para las 3 clases, cazadores, hechiceros, y titanes, para las 3 clases, lo que tenéis que hacer, es, farmear, un par de fusiles, de fusión, y hay fusiles de fusión, gratis, y, también, de pago, primero, de todo, tenemos, el fusil de fusión, que es, del loot mundial, totalmente gratis, para todos, a Urubandil, sí, Urubandil, es muy bueno, porque va a ser meta, la temporada que viene, por este cambio, así que, del loot mundial, con cualquier cosa, la vas a conseguir, busca, obra maestra, de tiempo de carga, obviamente, freno de punta de flecha, tenemos, batería, mejorada, donde nos aumenta, ahí, el cargador, tenemos, reconstrucción, y, demoledor, claro, si no tienes, por ejemplo, pues, reina bruja, búscate otro, con, chill clip, que con, chill clip, te va a valer, para, otros campeones, por ejemplo, tenemos, campeones, sobrecarga, que esto, va para, los sobrecargas, fácil y sencillo, así que, búscate dos, que tenga, demoledor, y, otro con, chill clip, fácil y sencillo, aparte, es de, omolón, así que, de locos, luego, tienes otro, también, totalmente gratis, que es, rip tit, o, aguas revueltas, si no me equivoco, en español, que se consigue, del, crisol, lo podrás enfocar, ahí, de chax, así que, tiempo de carga, freno de punta de flecha, batería, mejorada, tenemos, preparación del terreno, y, también, tenemos, chill clip, vale, este, si, vas a buscar, chill clip, aunque, también, tenemos, demoledor, pero, chill clip, puedes buscar, por ejemplo, el anterior, con demoledor, para tu hechicera, de locados, y, otro, con chill clip, con rip tit, y, ya tienes, dos, ahí, diferentes, vale, como son, todos, cinéticos y de stasis, pues, no hay más, lo único, que, aguas revueltas, obviamente, pues, dispara más rápido, que el anterior, luego, si tienes, reina bruja, en este caso, puedes, farmear, y craftear, a tu gusto, de liberance, que, con tiempo de carga, obra maestra, freno de punta de flecha, batería mejorada, para tener, una carga más, tenemos, demoledor, y, chill clip, esto es, si tienes, obviamente, reina bruja, ve a por él, y, farmealo, y, craftealo, y, luego, también, tenemos, super intrínseca, única, que es, del voto del discípulo, que te puedes curar, chill clip, ya sabes, va a ser, de locos, y, por último, también, si tienes, reina bruja, en este caso, hasta, el 28 de febrero, podrás conseguir, el fusión de las pruebas de Osiris, tiempo de carga, freno de punta de flecha, batería mejorada, movimiento perpetuo, y chill clip, así que, tienes aquí, varias opciones, tienes, fusión, de las pruebas de Osiris, tienes, fusión, de voto del discípulo, muy fácil de conseguir, tienes, rip tip, o, aguas revueltas, del crisol, fácil de conseguir, y tienes, también, aurbandil, que es, del otro mundial, gratis para todos, así que, tienes, dos gratis, y dos de pago, aurbandil, y aguas revueltas, aurbandil, te recomiendo, pillarlo, ¿por qué?, porque, esto golpea, como un camión, ¿por qué?, porque, es de tiempo de carga, más lento, porque es de armazón, de alto impacto, esto, pega durísimo, así que, te recomiendo, pillarlo, pilla uno, con reconstrucción, de locos, y luego, chill clip, o demoledor, o búscate dos, uno con demoledor, y otro con chill clip, y ya estaría, con esto, suficiente, ya sabes, chill clip, para campeones, sobrecarga, y ya estaría, fácil y sencillo, los hechiceros, vais a tener, aquí, os traeré, build, para eclipse, las mejores, build, y lo traeré, antes de que llegue, eclipse, y después, cuando llegue, eclipse, obviamente, tendremos que traer, pues, lo de la atadura, pero, este combo, por ejemplo, para hechiceros, con lluvia de fuego, te conviertes, ahí, con una baja de fusil de fusión, ya sabes, pues, está en libertad, por ejemplo, o rictide, o el auberdil, o cualquier otro, cargarlo, gelido, y tal, pues, te conviertes, en radiante, radiante, ya, paras, y estuneas, a los barrera, y con tu stasis, con chill clip, estuneas, a los sobrecarga, y si congelas, pues, estuneas, ahí, a los imparables, de los carlos, como te digo, te vale, para cualquier clase, lo único, que los hechiceros, con cualquier subclase, te conviertes, en radiante, cosa que, los cazadores, y los titanes, no pueden, por ahora, porque no tiene nada de eso, pero, para cualquier clase, sí, búscate ya, esas tres armas, y vete preparando ya, los contratitos, sí, 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 avisa a todo el mundo, déjate un google like, compártelo, suscríbete, por más, porque también, estás perdiendo dinero, si llegamos a 180.000, antes de verano, verano, en Europa, es en julio, antes de julio, estaré sorteando 500 euros, entre uno de vosotros, así que, si no te suscribes, pues, estás perdiendo dinero, avisa a todos los panas, avisa a todo el mundo, a tus amigos, a tus colegas, a todo el mundo, como quieras decirlo, y, suscríbete, si no estás, recuerda, activa la campanita, pásate todo ahí para el canal, que se ven, le ha hecho un vídeo, y, a fresca, fresca, y, si ya estás suscrito, muchísimas gracias, pues, está sugerido, y, al canal, muchísimas gracias, por poner mis vídeos, te mando un beso, te mando un abrazo, por tanto, y, más, la cuarta, bien, suele decir, no me perdonan, si, por qué, vamos, vamos, muchas gracias.